Esta es la cara de una madre de familia que perdió lo más valioso que tiene en la vida, su hijo. A raíz de la lucha, en contra del crimen organizado en México, y así como el de ella, muchos hijos jamás regresaron a casa. Una esperanza de volver a verlos, de volver a escucharlos, de volver a saber algo, algo. ¿Por qué? Porque si cada mamá se pusiera en nuestros zapatos, que día tras día morimos lentamente, a levantarnos, al comer, al cenar, al dormir. A pocos días de celebrarse el 10 de mayo, estas madres no recibieron abrazos, pues sus hijos e hijas son solo parte de la estadística de 27 mil personas desaparecidas en la lucha contra el crimen organizado. Nuestros hijos se están esperando por nosotros, saben nuestros hijos que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir buscándolos así se nos vaya la vida en ellos. La necesidad de encontrar apoyo obligó a cientos de madres a manifestarse en las calles de la Ciudad de México para exigir una respuesta del gobierno. ¡Escucha! ¡Tu madre se escucha! Este es un día del horror, del recordar la ausencia de sus hijos e hijas. Por eso Amnistía Internacional junto a otras organizaciones estamos acompañando a estas madres, a estas familias en su dolor, el día de hoy exigiendo verdad y justicia. Mujeres de otras partes del mundo también acudieron a expresar su solidaridad y reclamar justicia para los familiares desaparecidos. Estamos acompañando a las madres, a los familiares de los desaparecidos y desaparecidas en México. La desaparición forzada es un delito que tendría que ser reconocido por los estados. Pasan los años y su principal exigencia sigue siendo que el gobierno mexicano preste atención a este tema, que puede representar la pérdida de sus hijos y más personas. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.